Regreso a la parrilla de programación de Enlace Televisión en su franja de opinión de frente con Roswell Perilla. Muy contentos, iniciamos actividades este 2019 con muchas expectativas y como siempre al servicio de Barranca Bermenja de toda la comunidad del Magdalena Medio Colombiano. Vamos a estar muy activos además de nuestra señal en Enlace Televisión, de todo el tema de redes sociales, nos venimos con una propuesta bien interesante para este año para estar conectados con todos ustedes. De nuevo este 2019 llegará este espacio con controversiales entrevistas y temas de interés en la ciudad. Nuestro periodismo es un periodismo diferente, es un periodismo de frente, es un periodismo que genera opinión, que plantea debates entre la ciudadanía y al servicio de todas las personas de Barranca Bermenja y del Magdalena Medio. Desde hoy muy puntuales, muy conectados, 9 de la noche, Enlace Televisión, la televisión de los barranqueños de frente con Roswell Perilla. De temas del entorno barranqueño y de región en el que estarán al tanto del acontecer de la ciudad y el Magdalena Medio.